Jacobo. Jacobo Kaplan. Escúchame con atención. Yo soy el que soy. Tú eres quién serás. Porque serás quién fuiste. Si fuiste, ¿quién eres? ¿Qué qué? Mi nombre es Jacobo Kaplan. ¡Bajate de ahí ahora mismo! Esta es Rebeca. Llevamos 50 años casados. A veces me pregunto ¿Qué hice de memorable? Que es el mundo mejor gracias a mí. Cuán útil fue mi existencia. Papá. Papá, vení. ¿Vos te acordás de Wilson? ¿Cómo andás, don Jacobo? Gracias a Dios, cada día un poquito peor. Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi. Es un viejo. Tendrá 80 años. Le llamamos el nazi. Un viejo como yo. Este es un caso muy delicado. ¿Un caso? Una investigación. Julius Reich. Nacido en Alemania. Administrador único de la Sociedad de la Estrella SL constituida en 1954. Secuestrar. ¿Que nosotros? ¿Secuestrar? ¿Que nosotros? La próxima vez que te veo, te mato. Tengo localizado el jefe de la banda. ¿La banda? ¿Qué banda? Usted se está entrometiendo en una importante operación internacional. Descienda del vehículo, señor.